Un aterrizaje forzoso en Siberia cobró la vida de cuatro personas y dejó otros 12 heridos. El suceso ha tenido lugar en la provincia rusa de Irkutsk cuando un avión de pasajeros modelo L-410 ha tenido que realizar una maniobra de emergencia con 16 personas a bordo. Cuatro personas murieron hoy al estrellarse un avión L-410 cuando intentaba aterrizar en la ciudad de Irkutsk, en el extremo oriente de Rusia, informó el servicio de prensa del Ministerio de Emergencias ruso. El suceso ha tenido lugar en la provincia de Irkutsk, en la región rusa de Siberia, cuando un avión de pasajeros modelo L-410 ha tenido que realizar una maniobra de emergencia con 16 personas a bordo, informa la agencia de noticias rusas Sputnik. Según la información actualizada, 12 personas han resultado heridas y, lamentablemente, cuatro han muerto, ha informado el Ministerio de Emergencias de Rusia. Más tarde, la Fiscalía de Transporte Regional ha precisado que entre los muertos se encuentra un tripulante y tres pasajeros. En relación con el accidente, se ha abierto una causa penal por violación de las normas de seguridad de exploración del transporte. Las circunstancias del suceso se investigarán por el Comité de Investigaciones de Rusia, ya que se ha localizado una de las cajas negras del avión. Este sábado ya se había registrado un hecho similar cuando otro avión que viajaba desde la localidad turca de Antalya a Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, realizó un aterrizaje de emergencia. El sábado en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk, dijo a Reuters una fuente del terminal aéreo. El vuelo ZF-268 de Azur Air, un Boeing 767, solicitó un aterrizaje de emergencia mientras estaba sobre Krasnoyarsk después de experimentar problemas con el sistema hidráulico, informó la agencia de noticias rusa Interfax. No hubo informes de personas heridas.Azur Air, una antigua aerolínea regional rusa que ahora opera vuelos charter, no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios. El aeropuerto internacional de Krasnoyarsk no respondió de inmediato a las preguntas de los corresponsales. El viernes, otro vuelo de Azur Air que salía de Antalya en dirección a la ciudad rusa de Belgorod, a unos 580 kilómetros al sur de Moscú, inició un descenso de emergencia después de una alerta de presión en la cabina, informó la publicación de seguridad aérea Aviation Herald. Esa aeronave, un Boeing 757, regresó a salvo a Antalya, y un Boeing 767 de reemplazo voló hasta Belgorod después del incidente, según reportes y datos del sitio web de seguimiento de vuelos Flickradar 24.